Buenos días, Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Mateos capítulo 6, versículo de 36 al 46. Dicen la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces marchó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar allá. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentirse y a sentir gran angustia. Entonces les dijo, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quedaos aquí, vela, conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los ayudó durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velate y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los ayudó durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir pues y descansar. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantado, vamos, vamos, ve, se acerca el que me entrega, bendito Dios. Mi alma te alaba, Padre. Vemos que aquí ya era viernes, ¿verdad? Cuando Jesús fue a orar el Getsemaní. Cuando Jesús ya había anunciado sobre su arresto, ya había hablado, ya había dicho a Pedro que Pedro lo iba a negar, que habían tomado la Santa Cena anteriormente. Y Jesús fue a Getsemaní a orar y esperaba de ellos simplemente que oraran con él. No estaban juntos. Él se apartó solo a hablar con el Padre. Y es así como el Señor quiere que nosotros nos apartemos ahora con el Padre, ¿verdad? Y él fue allá y él lloró. Dice que tenía una angustia. Dice que su alma estaba abrumada de una tristeza mortal. Bendito mi Dios. Dice que abrumada quiere decir, significa excesivamente preocupado. Estaba excesivamente preocupado. Ya el Padre le había mostrado lo que iba a pasar, ¿verdad? En su arresto, lo que él iba a vivir. Y aún así, él le decía a su Padre, él le decía a su Padre, Aleluya. Que si era posible que pasara de él, ¿verdad? Esa copa sin que la bebiera, sin que pasara, wow, ese proceso que iba a pasar en ese momento. Pero aún dice, hágase tu voluntad, no como la mía. Hágase tu voluntad, no como la mía. Podemos ver que aún en medio de ese temor que tenía Jesús, en esos momentos, él era obediente a su Padre. Él nunca fue desobediente. Él sabía el dolor, él sabía los que los iban a traicionar. Y aún así le dice, hágase tu voluntad. Vemos algo también muy importante que nos dice, que dejó dicho, ¿verdad? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está animoso, pero la carne es débil. Oiga, Jesús aún se lo dice a los discípulos y nos lo dejó aquí plasmado en la palabra. Nos lo dejó plasmado en la palabra. Velar en todo tiempo, velar en todo momento, velar y orar. Tenemos que aprender a velar y a orar en todo momento. Como dice, la carne, aleluya, para que no entremos en tentación. Sabemos que cuando nosotros no oramos, cuando flaqueamos en la oración, como dice aquí el Señor, ¿verdad? El espíritu de la verdad está ansioso o está animado, perdón, pero la carne es débil, la carne es débil. Y si nosotros dejamos de orar, comienzan a abrirse grietas en nuestras vidas. El enemigo va a usar cada segundo, cada centímetro, cada espacio que tengamos disponible para él entrar y crear en nosotros, ¿verdad? Tentaciones. Oh, él no está orando, ella no está orando. Ahora que es el momento de comenzarle a poner palabritas o que se comienza a juntar con personas que no debería de estar juntándose. Personas que lo que hacen es hablando, maldiciendo. Y todo esto llega un momento cuando usted no está orando. Usted comienza a actuar igual que esas otras personas, ¿verdad? Y comienzan a dar ciertas tentaciones. Este, aleluya, comenzamos a traer a esa conscupiscencia, ¿verdad? Comienzan a actuar las obras de la carne y el fruto del espíritu comienza como que a ponerse a un ladito. Así que tenemos que orar, orar y velar. Velar, siempre hay que sacar momento para velar y orar para que no entremos en tentación. Pero vemos que a todo esto el Señor aún Jesús tenía temor, un temor abrumante, un temor fuerte, ¿verdad? Bendito mi amado Señor, porque sabía lo que le iba a pasar, porque sabía a lo que iba. Pero sé que hay otra parte de la palabra, creo que es en, creo que es en Lucas, en donde dice que cuando Jesús oraba, era tan fuerte el temor que él tenía, que comenzó a sudar sangre, ¿verdad? Sudaba sangre. Bendito mi Dios. Y así mismo nos da a entender, ¿verdad? Que nosotros pasamos por miedo, pasamos por angustia, pero eso estaba fortaleciendo, ¿verdad? En su Padre, en el Señor. Y así mismo nosotros también tenemos que fortalecernos en todo momento en el Señor. Cuando llegan esos momentos en nuestras vidas, de angustia, esos momentos de temor, bendito Dios. Dice en Lucas 22, y saliéndose fue como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ella a una distancia, como un tiro de piedra. Y puesto allí de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si quiere aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. A veces cuando oramos por los enfermos, ¿verdad?